Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. No hay nada, pero absolutamente nada, que el corazón no pueda hacer él solo. Quien sepa, quien sepa interpretar a su corazón, no se dejará, no se dejará llevar jamás por el ego. Nuestro ego, amigas, amigos, muchas ocasiones nos hace cometer bastantes errores. Pero, si nos dejamos guiar por nuestro corazón, tengan la seguridad, amigas, amigos, que nos irá de lo mejor.